Cuando Jesús escogió a sus discípulos, los envió a predicar, pero antes los instruyó. Vayan y busquen a las ovejas perdidas, busquen a los enfermos, sánenlos de toda dolencia, de toda enfermedad. No tengan miedo, vayan y griten desde las azoteas. Seguro el Señor estaba pensando en el contexto de la época. Buscar los lugares más altos para llevar un mensaje más rápido y a más personas. Pero yo creo que él estaba pensando también en el contexto del siglo XXI. Imaginaba las antenas de televisión sobre las azoteas de las casas, de las compañías de cable, de las iglesias. Los dispositivos de internet, de telefonía móvil, en los lugares más altos para poder llevar un mensaje más rápido y a más personas. El día de hoy, en todo el mundo, la Iglesia Adventista del séptimo día nos está recordando que tenemos un canal de televisión que utiliza antenas y que llevan un mensaje, un mensaje de esperanza para las personas que tienen necesidades físicas, necesidades de salud espiritual. Un canal de televisión que está anunciando a todo el mundo que Jesús viene pronto. No tengamos miedo, compartamos hoy con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra familia, que la Iglesia Adventista tiene un canal de televisión que se llama Hope Channel Interamérica y que está disponible por internet, por diferentes dispositivos, por la aplicación móvil, por satélite. Comparte esperanza, comparte Hope Channel Interamérica, comparte que Jesús viene pronto. Todos somos Hope.